Todo lo que toca lo convierte automáticamente en siónimo de éxito. La Condesa Alejandra es una suerte de reina Mivas. La que fuera esposa del príncipe Joaquín de Dinamarca, no solo está conquistando al mercado literario y musical, después de haber grabado su primer single, Watch Me Away, y de haber publicado su primer libro, Mi País Feliz. Ahora también está triunfando con la gira de conferencias que acaba de emprender por Dinamarca, y que la mantendrá ocupada a lo largo de los próximos meses. Además de los cuantiosos ingresos económicos que está recibiendo, la madre de los príncipes Nicolás y Félix puede estar orgullosa de haber comenzado a colgar el cartel de todo vendido en la primera de estas ponencias que ha ofrecido. Allí su faceta como conferenciante no ha podido comenzar de mejor forma. Ha ocurrido en Colby, ciudad medieval situada al este de la península de Jutlandia. Y es que son muchos los ciudadanos interesados en conocer algunas de las anécdotas de su vida durante su etapa en Palacio. Así, a lo largo de sus charlas, que duran aproximadamente hora y media, la que fuera nuera de la reina Margarita de Dinamarca, de parte sobre los problemas a los que se enfrentó para aprender la mes, cabe recordar que sus orígenes hay que buscarlos en Hong Kong. Sobre las historias personales que compartió con la monarca o con el príncipe Joaquín, sobre su vida en el castillo de Schakenborg. El negocio que ha emprendido ahora la condesa Alejandra con su faceta de conferenciante le está reportando fin de los beneficios. Según apuntan medios daneses como Seogón, podría haber llegado a ingresar, solo por la hora y media en Colby, hasta 200.000 coronas. Lo que se traduce en cerca de 27.000 euros, una cifra que resulta de multiplicar los 650 asistentes a su ponencia por las 300 coronas danesas, que aproximadamente pagó cada uno de ellos por su correspondiente entrada. No es de extrañar este éxito, teniendo en cuenta que ya lo anticipaba su libro, Mi País Feliz, una obra que salió a la venta a principios del mes de octubre y que poco después se convirtió en uno de los bestseller de este otoño. En él, la condesa repasaba su vida incluyendo algunas de estas anécdotas que ahora comparten su gira de ponencias, compitiendo directamente con otros como las memorias de Michelle Obama. Estaba un poco nerviosa antes de debutar y muy emocionada, y la verdad es que luego la acogida y la audiencia fueron muy buenas, fomentó la ex mujer del príncipe Joaquín al citado medio danés. Lo cierto es que tendrá tiempo suficiente para aclacar esos nervios, ya que tiene previstas cinco conferencias más en el mes de enero en lugares como Bejle. Randell Soroskilde, dos más en febrero, una de ellas en Arius, donde la familia real posee una de sus residencias, y otra más en marzo, esta vez en Copenhague. No es la primera vez que la condesa Alejandra trabaja como ponente. Ya lo intentó el año pasado, cuando se estrenó como profesora invitada en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, donde debutó impartiendo conferencias sobre liderazgo, inteligencia y ética empresarial. Se trataba de su primer trabajo en el país. Desde entonces, la ex mujer del príncipe Joaquín de Dinamarca, ha mostrado en varias ocasiones su inquietud por explorar nuevas facetas y mostrar su vena más polifacética, ya fuera posando para un artista en un nuevo retrato, o subiéndose al escenario para actuar en un concierto. ¡Suscríbete al canal!